Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Uluga Regens, bienvenidos a la hora de Unboxing Time, Unboxing Time del Megamibo de Yoshi Megamibo, eh, madre mía, menuda rey y mano Y me lo he comprado, sí, me lo he comprado, me ha costado 35€ en la página de game Y como no conseguí ningún Yoshi de lana Pues yo quería un peluche de Yoshi, lleva tiempo ya queriéndolo Digo, mira, voy a comprarme un peluche, lo está mirando, y pon ya a San Que salieron una tanda chula, y lo está hablando hasta con Angie Clamos Y de repente van, y la coincidencia del destino que anuncian el Megamibo de Yoshi Madre mía, que atranqué de palabras, eh Y nada, así en qué esperéis, por unos 35€, la verdad, vamos, casi es lo que cuestan poco más de dos amigos Pues coño, tienen un pedazo de peluche, que no veáis que grande es, eh Tenía aquí hasta, mira El Amiibo de Yoshi, eh, normal Ya tiene su pareja y todo, vamos a abrirlo Ha venido la caja muy bien, con sus plastiquitos y todo de burbuga Lo de bien aprendido, desde que mandaron y tuvieron problemas Con las ediciones de Kingdom Real, ya todo está solucionado Aquí esto, ¿pa' qué es? ¡Ah! Bien, esto no lo sabía yo, esto no lo he visto yo en ningún lado Viene esto, que lo podemos arrancar por lo visto Recortarlo, más bien sería la palabra, vi con unas tijeras Aquí dentro de las cajas, vienen unas instrucciones Sobre un papelito que venía dentro Que no sabía que venía, que no lo he visto en ningún boxeo y nada Y es para hacer un cuadradillo, ¿vale? Este cuadradito, que es para ponérselo a Yoshi, aquí en la entrepierna, eh Para que se sostenga de pie Y aquí está el Amiibo, ¿vale? Donde lo registramos Y prácticamente nada, tiene aquí su etiqueta De Yoshi y todo, eh El peluche es súper suave, súper genial Es precioso, vaya Está, me encanta, eh Me encanta más de lo que pensaba Y mira, lo vamos a poner aquí para que lo veáis ¡Ole! ¡Viva! Está precioso el peluche, eh Está, pero, pero guapo, eh Y mira, aquí está el Amiibo normal de Yoshi De los primeros que salieron Para que veáis el tamaño que hay, eh Es como uno, dos, tres Prácticamente el tamaño de tres Amiibo Prácticamente Lo que cuesta, ¿no? Incluso menos La verdad es que está bastante, bastante chulo A mí me ha gustado, por lo menos Ya que no tenía ningún peluche de Yoshi Pues cualquier nintendero tiene que tener Un peluche de Yoshi Las cosas como son Porque es precioso, vaya Y para lo que valen los oficiales por ahí y tal Pues qué mejor que tener un peluche De Yoshi y de Amiibo Y además del Yoshi de lana Que es sumamente precioso, vaya Precioso es poco La verdad Y bueno, pues nada más Yugulines Ya sabéis Si os ha gustado este unboxing Pues Dale a like Compartidlo y comentad, ¿vale? ¿Qué os habéis pillado vosotros por el Black Friday? ¿Os habéis pillado algo más interesante? Yo sí, pues No había oferta y nada Pero había alguna que otra ofertilla por interesante Sobre todo en Wii U Que en Amazon han puesto La consola con Mario Kart y el Splatoon Creo que era A 200€ Que está bastante bien La verdad es que un chollazo En fin Pues nada más Yugulines Yo me despido Y hasta la próxima